Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Que Dios no la calme, no hay dolor ni angustia, que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Y dijo, vengan a mí, los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad. Pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias, Señor, porque mi enfermedad, Tú la sanas, y mi carga es más ligera, porque Tú la llevaste en la cruz. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay problema muy grande que Dios no la mueva. No hay tormenta muy grande que Dios no me calme. No hay tormenta muy negra que Dios no me calme. No hay tormenta muy negra que Dios no me calme. No hay tormenta muy grande que Dios no lo dejara. No hay tormenta muy negra que Dios no le va a dar. No hay tormenta muy negra que Dios no le va a dar. También tus cargas, mi hermano, Él las llevará, si Él llevó las cargas del mundo sobre su sopro, las cargas que a mí me amobian, Él las llevará. Y dijo, vengan a mí los trabajados y cansados, que yo los haré con esta brisa. Gracias por ver el video.